Tampoco por decir Sangrando lejos Recojo ecos de tu voz Y aunque no pueda oír Romper mi foto Como si fuera Tan fácil para mí Borrar tu cuerpo de mi cuerpo Tu piel por mi piel Tu piel por mi piel No es ni frío ni calor Entre mis restos Estoy tratando La grieta que se abrió Ante mis ojos Dolió que fuera Tan fácil para ti Borrar mi cuerpo en tu cuerpo Tu piel por mi piel Tu piel por mi piel Pido cuentas sin cuentas Y no creo que pueda Volver a empezar Oh Oh, 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 oh Tu piel por mi piel Oh, 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 oh Tu piel por mi piel Oh, oh, oh Quiero sentir Oh, 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 oh Tu piel por mi piel Oh, oh Oh, oh